¿Qué es la teoría de grafos? ¿Qué es la teoría de sexto de primaria o de primero de la ESO, segundo de la ESO? Y los chavales resuelven el problema jugando. Y ese mismo problema lo pongo yo en segundo de informática que también dan teoría de grafos. Antes de empezar el tema yo les suelto unos retos por ahí por la mesa, ¿qué piensan? Y no lo hace nadie. Y no es que mis alumnos sean más tontos que los niños de sexto. Es que saben que son problemas. La diferencia es que ellos están delante de la profesora que les va a evaluar. Entonces se quedan todos como pan marote mirándome, preguntando, ¿esto cae en el examen? Histéricos. Y los niños que no saben que están haciendo problemas, los sacan. No todos, evidentemente. Pero resuelven unos problemas que dicen, bueno, porque es un niño de sexto si lo hace y un alumno de segunda informática está blanco mirándome a ver si puede ver la solución en mis gafas. O sea, y es porque se creen que no están haciendo matemáticas y están haciendo una matemática muy chula, están pensando. Quizá también tenemos que quitar de la motivación de los alumnos el examen. O sea, que la motivación no sea que eso va a entrar en el examen, sino que lo aprendo de otra manera. Bueno, pues entonces, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Hola, Clara. Muchas gracias. Bueno, no te voy a preguntar de grafos, ¿vale? Pero bueno, como nadie preguntaba nada por hacerte la pregunta. Aunque yo ya te había escuchado más veces y la ponencia ha sido maravillosa. No sé si conoces, porque yo lo he aprendido este año pasado, que ahora hay otra, sobre todo en Andalucía, se está usando mucho otra nueva forma de enseñar las cuentas, sobre todo, que es el algoritmo ABN. Era para ver si lo conocías y para ver qué te parecía a ti, si esta nueva técnica. Bueno, ¿lo conoce todo el mundo? Ah, bueno, el algoritmo ABN, a ver, en los primeros años de la educación primaria, evidentemente hay que aprender a calcular, ¿no? Entonces, ahí el algoritmo ABN básicamente es la cuenta de la vieja hecha en una tabla. Pero está bien, porque no es un algoritmo que aprenden sin entender por qué. O sea, que cuando digo que es la cuenta de la vieja bien organizada en una tabla, estoy diciendo lo de la cuenta de la vieja como algo guay. Que tú vas sumando primero las decenas, luego las centenas y tal. Está bien lo que… pero para los primeros años, para calcular. O sea, lo que yo no… lo que en ningún país europeo se hace es dividir por dos cifras a mano. Entonces, dividir por dos y tres cifras a mano… no me gusta ni la ABN, ni la ABN, como diría mi madre, ni la ABN ni la ABN, ¿no? O sea, que me parece que está bien porque es usar sentido común para los primeros cálculos, que sí. Que además a los niños les emociona aprender a dividir, les emociona aprender a multiplicar. Yo me acuerdo cuando aprendí a dividir, daba vueltas por mi casa corriendo, ¿no? A creer que ibas a ser astrofísica, porque ya sabía dividir, ¿no? Y fíjate, qué pena. Pero a partir de cierto momento ya no me gusta el algoritmo ABN, porque no creo… Pero no porque no me gusta el algoritmo, sino porque no entiendo por qué tenemos que saber… Tienen que hacer un niño una división por tres cifras o por dos cifras. O sea, que cuando hay muchas más matemáticas que aprender, que además le van a aportar más. O sea, que aprender cálculos que ya hace una calculadora… Bueno, que ya hace, que hace una calculadora desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, lo que sí a lo mejor sería interesante que el niño supiera coger un problema de los que mis alumnos llaman de leer. No ponga problema de leer, ¿no? Ponerle un problema de leer y que la solución sea una división por dos o tres cifras. Pero entonces que la haga con su calculadora o le enseñe a un programa de cálculo simbólico que los hay gratuitos. Que también es bastante más interesante que usar una calculadora o que hacerlo a mano. Pero, o sea, me he derivado, ¿no? Es que me he derivado muy rápido. No, no, muy bien. Muchas gracias. Para los primeros cálculos, pero a partir de ciertos cálculos no me gustan porque no me gusta que se hagan algunos cálculos a mano. No tienen sentido. Muchas gracias. Bueno, una exposición estupenda, Clara. La semana pasada estuvimos en un curso en Santander y era sobre claves para el éxito educativo. Y tuvimos una charla de Pedro Ramos, de la Universidad de Alcalá, donde nos presentó la enseñanza de las matemáticas en Singapur. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque nunca lo había pensado, es que dice que en España estamos muy obsesionados con los procesos. Que enseñamos todos con reglas. Entonces, para dividir fracciones hay que multiplicar en cruz. Y después, cuando… pero que no entendemos qué significa eso. ¿Crees que realmente ese es el problema que tenemos en España? La metodología, el no saber razonar qué significa, cuando estamos… qué significa dividir fracciones, por ejemplo. Simplemente estamos enseñando una regla. Una regla, sí. Y ya está. Bueno, si la charla la dio Pedro Ramos, estoy segura de que te encantó, porque es amigo y tal. Y tiene razón. O sea, el problema es que algunos maestros, no todos, solo saben el método. O sea, solo aprenden el método, el algoritmo. Entonces, no pueden transmitir qué está haciendo el niño. Entonces, de hecho, me he encontrado con mi hijo y decir, mira cómo lo hace tu hijo, creo que está bien porque le sale lo mismo. Pero no entiendo cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, el maestro, en cuarto de primaria. No puede pasar eso. O sea, no puede ser que si un niño… no es porque mi niño sea muy listo. Mi niño es muy flojo. Entonces, lo que hace es siempre intentar hacerlo con el menor número de cuentas posible. ¿Sí? Pero no puede ocurrir eso. Y eso es lo que ocurre, que se aprenden los… porque en magisterio no se les enseña mucha matemática. Entonces, si solo saben los métodos, solo saben repetir los métodos. No sé cómo estáis de matemáticas, pero voy a contar una cosa que me ha pasado a mí en un examen de álgebra este año en finales, que tenían que calcular, bueno, una cosa, autovalores, que son los que hacen rico a Google. Y, bueno, básicamente lo que les faltaba por resolver era un polinomio, las raíces, calcular las raíces de un polinomio. Esto no hace falta saber más que esto. Entonces, el polinomio que tenían que calcularle las raíces era x menos 1 por x menos 2. Así le salía ya el polinomio. ¿Qué hicieron? Los multiplicaron, hicieron Rufini, los simplificaron. Pues yo no sé por qué lo sabíais, yo no lo sabía. Además, el primero que vi, me quedé así como se dice mi pueblo, con las piernas colgando, digo, no me lo puedo creer. Y cuando seguí, 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 seguí encontrando que hacían lo mismo, eso es lo que pasa. Que no saben qué significa calcular la raíz de un polinomio. O sea, simplemente ellos van a Rufini y aquí no que pega Rufini, pues va a pegar, ¿no? Por mis narices que va a pegar. Los multiplico y ahora los vuelvo a descomponer. Entonces, luego lo conté en Twitter y en Facebook, mira lo que me ha pasado, muchos profesores dicen, sí, lo hacen mucho. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque cada vez, bueno, no voy a decir cada vez que suena cosa de vieja, bueno, es que soy vieja. Pero yo creo que cada vez van más a los procedimientos, a los procedimientos. Y por eso, cuando tú les pones un texto así, en un examen de matemáticas, dicen, no nos pongas problemas de leer. O sea, porque no entienden, o sea, quieren ir al... Si hay una función y estoy en cálculo, pues le tengo que calcular la serie de Taylor. Y si hay una matriz, pues le tengo que calcular los autovalores. Pero no me pongas cosas de leer. Y entonces, sí, la respuesta es sí. Estamos muy enfocados en los métodos y los métodos, si no se entiende lo que está haciendo, pues francamente se olvidan. Y además, no sirven para nada. ¿Tú iba a preguntar? Buenas. Primero, gracias por tu exposición. Yo iba a incidir sobre esta presencia de lo algorítmico en las clases de matemáticas, no solo en primaria, sino también en secundaria. Porque es curioso, por ejemplo, que si la memoria no me falla, en el currículum de secundaria no aparecen los grafos. Y, sin embargo, un contenido imprescindible, al parecer, para todos los alumnos españoles es que aprendan a descomponer un polinomio en factores, que es un cálculo totalmente algorítmico. O la raíz cuadrada también se enseña en secundaria, ¿no? La raíz cuadrada, a mano, también se enseña en secundaria, ¿no? Pues, no, eso no lo sé. ¿No es primero de eso o en sexto? Perdón. Sí, creo que en secundaria no. Entonces, a mí me parece que una de las grandes ventajas que nos han dado las nuevas tecnologías a los profesores de matemáticas es esta capacidad de liberarnos del algoritmo, porque lo hacen las máquinas, fundamentalmente, ¿no? Entonces, podemos dedicar… Que es como lo haces tú, ¿no? O como lo hago yo. O sea, que es como lo van a hacer en la vida real, ¿no? Eso es. Entonces, nos permite liberar esa parte de… Sin embargo, tanto el currículum como la praxis de muchos profesores sigue incidiendo en lo algorítmico. Y, en parte, yo hablando con compañeros me dicen que no les ponen problemas de leer porque es que les resulta muy difícil a los alumnos resolver problemas de leer. Es lo que no saben hacer. Entonces, como es lo que no saben hacer, es lo que no hacen, precisamente, en algo contradictorio, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión en cómo se puede incidir tanto en la administración en los currículums como en la praxis cotidiana para romper esta tendencia a lo algorítmico y pasar a un aprendizaje más comprensivo, precisamente. Bueno, pues, a los programas y eso, evidentemente, es muy difícil acceder, pero lo que sí sé es que el presidente de la… Francisco Marcellán, que es de la Carlos III, y es el presidente de la Real Sociedad de Matemáticas Española, se ha comparecido hace, no sé, un mes, por ahí, en la comisión. Fue en la comisión, ¿no? Y las medidas, proponía unas medidas para la enseñanza de las matemáticas muy, muy estudiadas, no solo por el presidente, sino por la comisión de docencia y la comisión de divulgación de la Real Sociedad de Matemáticas Española, que están accesibles en la página web de la RESME, o sea, que es una cosa que pone la intervención de Paco Marcellán en el Congreso, y todo lo que se propone es hacer, digamos, se proponen varias cosas, ¿no?, pero principalmente uno es atacar, o sea, atacar, ¿cómo se dice?, revisar, que atacar suena chungo. Los programas, quitando toda esa matemática algorítmica que no se ve para nada e introduciendo herramientas de pensamiento de verdad, racional, intuitivo y tal, y otra era atacar o revisar los programas de magisterio. Y entre las cosas que propone a la Real Sociedad de Matemáticas Española es que no se pudiera acceder a magisterio, que no se llamara magisterio, se llama, bueno, a la Ciencia de la Educación, sin haber cursado un bachillerato científico tecnológico o científico sanitario, o sea, sin un bachillerato científico. Porque el problema que se… pero a poco que lo pensemos es así, o sea, el maestro de primaria, o la maestra de primaria, tiene la profesión más importante de la cadena, porque por sus manos pasamos todos. Y es una profesión que tiene que ser… que tiene que estar muy mimada, que no lo está, muy bien vista, que tampoco lo está, y tiene que ser gente muy buena, porque es bueno que los neurocirujanos sean buenos, pero, bueno, yo espero no pasar nunca por las manos de un neurocirujano, pero por las manos de un maestro pasamos todos. Entonces, lo que se… hay dos… hay más vertientes. La más importante es revisar todo el currículum de español de matemáticas, porque es antiguo, anticuado y es inútil, en muchas de sus facetas, y otra es revisar el programa de quién accede a las clases de primaria. Y sin ser gente… que haya… la primera es que tenga un bachillerato de ciencia, para que controle un poco, que no solo aprenda algoritmos y repita algoritmos, que si el niño se sale del algoritmo, no sepa qué está haciendo el niño. Pero por ahí es lo único que podemos hacer. Y luego estamos los guerrilleros, que estamos intentando dar charlas y tal, intentar cambiar, pero claro, yo no, por mucho que yo le diga a un profesor de secundaria, mira, porque no me metes grafos, que es muy chulo, que se le puede enseñar y tal, si luego tiene que cumplir un programa, o sea, cuando bajo los pies al mundo real, y luego si ese programa encima lo tiene que cumplir con 33 alumnos en la clase, sin aire acondicionado, y con dos que se dedican constantemente a reventar la clase, pues me voy yo con mis sueños en una bolsita del Carrefour. O sea, que yo llego y puede… hay muchas cosas que cambian antes, además del programa de matemáticas. Y una es que no puedan haber aulas de 33 alumnos en primero de la ESO, por ejemplo, volviendo al mundo real. ¿Nos hay más preguntas? Ay, ay, ay. En Administración y Dirección de Empresas hay gente que odia las matemáticas visceralmente. Literalmente. Autovalores, autovectores, estas cosas. Coincido contigo en que la parte algorítmica, bueno, el ejemplo que has contado es general, lo de que multiplican todo lo que le tienes factorizado para volver a factorizar. Tu alumno también, ¿no? Todos. O sea, eso y se lo ha repetido en clase 500 veces. Y luego me pasa como con el creacionismo. El nuevo creacionista en matemáticas es el Excel. O sea, ellos ahora están acostumbrados a hacer cuentas, no en mi asignatura, pero en otras asignaturas. Entonces, vale que la parte algorítmica haya que rebajarla, pero tienen que saber de dónde sale. O sea, el ordenador no lo hace solo. Tú le metes los datos. No cuestionan los resultados que les dan. El Excel ha dado que da 5, pues es que da 5. Te tenía que dar negativo. No, no. El Excel es que da 5. Bueno, pero la parte que sí tenemos que hacer nosotros, o sea, si yo le mando a hacer un cálculo de probabilidad y le sale 3, revisa que algo no va bien. Entonces, es eso. O sea, efectivamente estamos insistiendo un montón en saber calcular derivadas, saber calcular integrales. Y da igual lo que les dé, interpretarlo es imposible. El ejemplo que has puesto de la fiesta, lo primero que te dicen es no entiendo el problema. Y digo, no entiendes la palabra fiesta, no entiendes la palabra amigo, no entiendes la palabra eso. Subraya la palabra fiesta. Totalmente. Y luego, al hilo de lo que decían antes, de lo del pensamiento crítico. O sea, yo creo que las matemáticas, bueno, y además con los ejemplos que han puesto, de hacerlas atractivas en relación con otras disciplinas. Para mí las matemáticas tienen una función de eso, pensamiento crítico, razonamiento lógico, capacidad analítica. Y eso sí que hay que hacerlo atractivo. Da igual que a qué vez siendo una persona que no tenga una formación académica elevada, da igual, o sea, para cualquier ser humano, eso sí que hay que hacerlo atractivo en cualquier nivel educativo. Y creo que como docentes en eso no insistimos muchas veces. O sea, también te pones en cuestión tú. Yo, por ejemplo, me confundo haciendo cuentas muy a menudo, confieso. Constantemente. Entonces pongo cuatro más cuatro, tres, y lo que te dice un alumno, que es lo único que te protestan, es creo que te has confundido. Y yo, ¿crees que me he confundido o sabes que me he confundido? Y se quedan como, jo, o sea, defiende lo tuyo, las matemáticas en ese sentido no me sitúan a mí por encima de una tarima. Y a eso no les tenemos acostumbrados, o sea, a mí me da mucha… no les tienes acostumbrados ni siquiera a nivel universitario. Y eso sí que creo que hay que retomarlo. Y no sé si tú tienes herramientas, todas clases en informática igual, como para que esa sea una prioridad. No, la respuesta es no. O sea, en informática yo creo que este año, a mí la primera vez que me he pasado lo de Rufini ha sido este año, el problema cuando yo llegan a informática, y mira que informática, o sea, primero no, pero a partir de segundo, tercero sobre todo, son gente que tienen que controlar las matemáticas un montón, porque al fin y al cabo toda la potencia de la informática se basa en lo que saben de matemáticas. Y es muy curioso cómo al cabo de los años vuelven a tu despacho y te preguntan algo de álgebra de primero, de cálculo de primero, porque entonces es cuando se dan cuenta que lo necesitan. Pero aún así cuando llegan aquí están esperando, vienen de donde vienen, o sea, el método es el mismo… Vienen del sistema educativo que vienen y vienen de una selectividad donde se les ha entrenado a hacer problemas como eso, entrenándolos. Y tú le pones un problema de cálculo que es igual que es de selectividad o parecido y lo han olvidado en un mes. O sea, que eso no sirve para nada. Entonces, ¿cómo se consigue en la universidad? Pues, malamente, o sea, malamente, porque tú empiezas… O sea, en mis clases no se hacen cálculos, evidentemente, ¿no?, porque son clases ya que usan ordenadores y qué tal, pero el pensamiento crítico y el que les salga una probabilidad mayor que uno o un área, se calculen, se equivoquen poniendo un símbolo en el SAGE, y que lo hacen con SAGE, y les salga el área negativa, se quedan tan tranquilos. O sea, que… Pero bueno, ahí… No, y te defienden que si el ESC lo dice, el ESC está por encima de cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. No se pueden haber confundido. Bueno, pero ahí tenemos que estar… O sea, el área no puede salir negativa, la probabilidad no vale más que uno, pero bueno… Pero vamos, está complicado. Pero el entorno es el que es, o sea, que no solo en secundaria, el entorno en la universidad… Comentaba, en trabajos de fin de grado lo que importa es que te cuadren las cuentas. Además, puede que el plan de empresa no tenga ningún sentido por el camino, pero si la contabilidad da, puedes tener a seres humanos contrados por 200 euros, no hay ningún problema, les cuadra la contabilidad. No sé si me gusta esa cuenta contabilidad. No, a mí, pues me aterra. Me inquieta bastante. No, pues eso, que realmente, al final es una cuestión de seguir el algoritmo también en ese terreno. Bueno, es como, y entonces el pensamiento crítico, la capacidad analítica, pues me parece que, vamos, que en etapas previas, desde luego hay que hacer mucho hincapié, en la universidad también. Y que eso, al margen de a que te vayas a dedicar en la vida, que seas astrofísico o astronauta o tengas un huerto, pues el sentido común está bastante bien, sí. Pues nada, tenemos que seguir luchando. De todas formas, yo que eso me suena a una frase de vieja, pero yo creo que estamos, incluida yo como madre, estamos un poco superprotegiendo demasiado el rato a los chavales y les falta mucha madurez. Chavales, las chavales, digo chavales porque yo no tengo alumnas, pero a los estudiantes en general están como, iba a decir una palabra, pero me ven un poco grosera, atontados. Me decía mamonado, pero un poco grosera. Y es un poco de la superprotegida. Están esperando todo el rato que tú le digas, pero eso no tiene que ver con matemáticas. Pero en cualquier caso, yo sí tengo la suerte de que en informática, en cuanto intentan desarrollar algo, se dan cuenta de que necesitan matemáticas a muerte. Y entonces, mis alumnos de las asignaturas de primero y segundo igual no vienen a tutorías cuando son mis alumnos, pero vuelven cuando están en tercero y en cuarto a las tutorías. O sea, que esto es una carrera que los informáticos saben que si no saben informática, o sea, si no dominan matemáticas no tienen nada que hacer. Pero en general tenemos un problema de que hay que cambiar la forma de enseñar matemáticas. Porque además es que no hay nada más chulo que hacer matemáticas. Bueno, a mí me parece muy emocionante, ¿no? Cuando te cuadra una ecuación y yo que no sé, o sea, yo no sé nada de física, pero digo, cuando a un físico le hagan las cuentas y le salgan, tiene que ser una cosa orgásmica, ¿no? De guau, ahí está, ¿no? Y no hay nada más chulo que hacer algo que lo has creado tú y que sale de tus ecuaciones y no sé. Y yo que sé, a mí me gusta. Muchas gracias. Una charla súper chula. Las anteriores también. Creo que es la hora, ¿no? Me parece que no hay más preguntas. Yo solamente ahora, al hilo de la exposición, pues como idea, que Clara yo creo que lo está haciendo, es el convertirse el profesor o profesor de universidad, profesor de secundaria, de primaria, en un influencer en la red que transmita otros mensajes diferentes a los que nos han mostrado en la presentación. Bueno, voy a llamar a Salva Mayor. Gracias, Clara. Gracias.